La joven guardia era el himno de las juventudes. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Joven guardia, joven guardia, joven guardia. Y la gente no nos hace caso. La mayoría. Porque como ellos no han vivido nada, no nos hacen caso. Lo decís así. Hay gente que no te escucha. Mucha gente no te escucha. No quieres saber nada de eso. Eso dejarlo, olvidarlo, ya está. Sí, la cárcel también me acuerdo bien. Porque además, como era la cárcel, pues teníamos un poco más de libertad para salir. Lo malo es cuando te meten en una celda que es chiquitita y te cierran. Y te dicen, madre, madre, madre. Sí. Hemos pasado mucho. Yo, desde luego, he pasado mucho. Y eso que no he sido de las más, 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 más. Que hay otras que han pasado más que yo. Si se han... Si se han creído que por eso nos han matado. No, afortunadamente no. A mí por lo menos me han dejado como era. Igual, exactamente lo mismo. Así que bueno, pues aquí vamos tirando. Hasta que dé el soplo grande, grande, que algún día tendrá que llegar. Algún día. Sí. Tiene que llegar. Se le ocurrió a mi tío y entre mi madre y mi tía, su hermana, me hicieron el traje con escarapelas. El traje era rojo, claro. Y aquí tenía así un recogido con una escarapela con los tres colores de la república. Me interesaron mucho los problemas políticos, sociales y estuve, claro, al lado de los más débiles. Yo tenía 14 años aquí. Pero desde antes ya estaba yo muy politizada y sigo estándolo. Y cuando empezó el glorioso Movimiento Salvador de España, pues estábamos allí todos, mi padre, mi madre, mi tía Lola y los cinco hermanos. La primera vez se limitaron a llevarnos al ayuntamiento, a recogernos la radio, entonces no había todavía televisión, y a advertirnos que si había otra denuncia, pues no serían tan comedidos. Pues nos llevaron en una camioneta a Béjar, y en Béjar les torturaron a mi hermano y a mi padre, y a nosotras nos obligaron a verlo mientras nos obsequiaban con un litro de aceite de ricino. Después de aquella noche nos pusieron a las siete de la mañana en la calle y nos dijeron que nos estaba prohibido estar en Candelario, en Béjar, en Salamanca, en toda la provincia. Que si no nos marchábamos enseguida, irían a por nosotras otra vez. Total, que nos detuvieron a mi hermano Eduardo, a mi hermana Pilar y a mí. La verdad es que a nosotros nos acusaban de cosas tan graves como llevar las uñas pintadas de rojo, pintarnos los labios también de rojo, claro, llevar un jersey rojo. A nosotros nos pidieron de pena de muerte a cadena perpetua y nos dejaron cadena perpetua. Con lo cual, cuando volvimos a la cárcel del juicio, todas las compañeras, ¡Ay, qué bien, qué bien! Dijimos, pero bueno, ¿cómo que qué bien que nos han condenado a 30 años? Y nos trasladaron a mi padre y a mi hermano al penal de Burgos y a mi hermana y a mí al de Sato Ragan en Guipúzcoa. Este era el penal. Este era el puentecito sobre un pequeño río que desembocaba en el mar. Y esto era un pabellón y aquí había otros pabellones. Mira. A las cinco de la mañana la vimos salir a atravesar porque había como un callejón alrededor de todo lo que era la cárcel de... Que la cárcel era muy buena porque la había hecho Vitoria Ken, pero era muy buena para 12 empresas y estábamos 200. Así es que la vimos salir y en el patio se cuadró, hizo así, dijo, ¡Salud, camaradas! Y todas comenzamos a contestar y a levantar el puño también y a gritar y a llorar. Pero se la llevaron y la fusilaron junto a las tapias del cementerio el Día de Reyes. Nunca se me olvidará. Esta es la madre superiora que después de salir nosotras la procesaron porque se descubrió que vendía todo lo que mandaba el gobierno para la alimentación de las presas de Estraperlo y nos daban nada. Iban las monjas por los caseríos y en un caserío le daban un manojo de puerros, en otro de acelgas, en otro... Y con eso nos hacían una especie de sopa sin grasa ni nada y el dinero se lo guardaba la madre superiora. Y después de salir nosotras vino la noticia en el periódico de que había sido detenida ella y al administrador porque se habían beneficiado del dinero que mandaba el gobierno para la alimentación de las presas. Eso era lo que llamaban el cuadro artístico. Yo era esta, esta mi hermana y las demás pues... Luego esta eran las clases de música que las llevaba mi hermana. Esta era la clase de mecanografía que también la llevaba mi hermana. Esa es una niña bella, callega. Esto era de una zarzuela. Y los pantalones eran dos almohadones que descosíamos un trozo y lo cosíamos... Y los gorros los hacía yo de papel. Esta era mi hermana. Este decorado lo pinté yo. Quería ser Zaragoza. Pero no sé si se parece a algo. Porque no tenía más que una tarjetita pequeña. Pero el decorado lo pinté yo. Esto era una función... Que eran abejas. Y las de blanco no sé lo que eran. Pero sé que esta era mi hermana Pilar. Yo aquí no estoy. Esta soy yo. Y esta es mi hermana. Yo no puedo recordarla sin emocionarme. Porque era una persona de una bondad. Y nos tocó salir. A los cuatro. Pero mi padre salió con demencia y paralítico. Este es el día que salí yo en libertad. Mira qué pinta tenía. Y esta es mi pobre madre. Mira qué cara de sufrimiento. Este es el traje regional de mi tierra. Este, esta. Es una charrita como yo. No. No acuerdas de eso. Carta de la República por toda la gente. Bueno. Por los campos. Con los carros llenos. Con las merendadas. Con las banderas republicanas y todo. Los campos. Yo me pinta. Nosotros. En el pueblo. La Carolina. Cuando nos fuimos. El Shoguro rojo. Que era como la cruz roja. Y ahora. Pant iba a su Shoguro rojo. Me cogía dinero. Cuando me mataban a alguien en el frente. O algo así. Que querían dinero. Allí yo. Un Jaén por ahí. No bombardeaba. Ni nada. Porque no. Ya a última hora ya empezaron a bombardear. En la Carolina. mi mamá lo abrigo, a esconderlo debajo de los ribos. Y luego ya lo abrigo para amar y todo lo peor ya en la guerra. Lo que pasamos en la guerra, mucho miedo y mucho. Tras nuestro y tenemos que ir al refugio, o al metro, miramos al metro también. Cuando te daba cuenta de que a lo mejor estaba en la grandía, o en Bilbao, yo que estaba en el metro, que ya empezaba a funcionar y nosotros los chicos allí dormíamos. Mucho miedo, la guerra. Quisiera que con los centrales reales luego. Yo lo atrevo. Porque antes, bueno, sentía los aviones y te daban tiempo a ir al refugio. Pero era con los adelantos que hay, no te dan tiempo ni al refugio ni a nada. Esas cosas conmigo. Y luego te dan terminada la guerra, lo que se pasó, los amigos. Que teníamos que ir a la estación a buscar carbonillas, en las que dejaban los trenes. Y nos cogían y nos cortaron el pelo y todo. Nos cortaron el pelo y todo. Tenía yo 23 años, 22, cuando conocí a mi marido. Y ya empezamos con la lucha, hacer reuniones en la casa. Y ya íbamos con el pan del chicharro. Me acuerdo una vez que estábamos... Toda vez íbamos y yo a tomar café. Era como un cafetero. Ahora nos tengo prohibido. Pero siempre íbamos allá a las colonias San José, que le llamaba. ¿Cómo vas? Y estaba en partido de fútbol. Jugaba en Rusia y no sé qué otro. Y claro, cada vez que en Rusia... Por un día de venga, venga. Y entonces... ¡Honda que no los conocíamos rápido! Le digo a mi marido... Sebas y se que... Le tenemos visitas. ¿Visita? La policía. La policía. Habían... Las colonias San José las habían puesto así de estuadillas. Que habían tirado. Habían tirado nosotros. Habían tirado tú. Estaba saliendo la policía. Y nos miraba. Y ahora cuando te digan lo que... Bueno, nos salimos corriendo y nos vamos. ¿Te vayan a detener? Y así fuimos corriendo, corriendo, corriendo... Y había que pasar así un poquito... Para bajar así una cortequilla. Y nos metiéramos corriendo a la casa. Digo... Venga, me encendemos. Pues le he cogido que tenía allí un poco los papeles de propaganda. Lo metí así. Escondidos allí en un tejadillo. Lo metí así. Y... Lo metimos. Y van a policía allí en la casa. ¿Sabes? En la casa que veníamos entonces. Venían una habitación y una cocina. Que no teníamos la cocina. Con dos hijos. ¿Sabes? Y van a policía siempre. Y yo como... Como siempre llevaba propaganda y llevaba cosas. En el bolsillo. Pues para traerle... Los por de Gambia. A ver que estaban los... Los comunistas. Como decías. En ellos. Y... Cosiendo cualquier lluvia. Me he dado una... Una... Una dicho. Pues bueno. Puente de los franceses. Puente de los franceses. Puente de los franceses. Mamita mía. Nadie te pasa, nadie te pasa. Porque en los milicianos... Porque en los milicianos. Porque en los milicianos. Porque en los milicianos, Mamita mía. Qué bien te guardan, qué bien te guardan. Esa era como la canción de los cuatrogoleros. ¿Cuál fue la apoteosis de la República? ¿Qué le hemos echado? Aquí a mí me quedó muy clavado. El recuerdo fundamental que tengo era que íbamos a tener ya mucha más libertad de la que teníamos. Nos dieron más facilidades, nos dieron más becas para estudiar y el ambiente intelectual que había era muy distinto. Se aprobó el divorcio, teníamos la coeducación. Madrid en guerra era algo tenebroso. La gente hacía la vida normal durante el día, pero había toque de queda a partir de las 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche no veías un alma en la calle. El ir desde la calle Núñez de Balboa hasta mi casa andando a lo mejor a la una de la noche, que era cuando terminábamos muchas veces las reuniones, era algo de un miedo fenomenal. Te lo confieso. No había ni un alma en la calle, claro. Y entonces era una ocasión muy buena para que los pacos que los llamábamos así, a los que se subían a los tejados para tirar, pues estos te cogieran. Porque claro, una persona que esas horas andaba por la calle tenía una autorización especial de la comandancia. Y claro, pues éramos Boccati di Cardenale. Y yo pasaba cada miedo que no te quiero contar. Y además, fíjate, por las tardes, si querías ir a algún cine de la Gran Vía, en cuanto que empezaba el asunto ya empezaban a tirar. Le llamábamos a la Gran Vía, la llamábamos la Avenida de los Obuses. Porque era jugarte el tipo para ir al cine. Pero la gente se refugiaba en todos lados. En el metro, por ejemplo, la gente dormía muchísimo en el metro. Era uno de los refugios preferidos. Pero era un refugio también con muy malas circunstancias. Porque se enteraron los atacantes y entonces se dedicaban a bombardear las bocas del metro y todo eso. Y, por ejemplo, el metro de ópera le destrozaron. Lo primero que hice fue organizar un comedor colectivo para la gente que iba al frente, que venían de los pueblos de los alrededores de Madrid y no tenían dónde comer ni nada. Entonces hice un comedor colectivo, en lo cual me ayudó una señora que era cocinera que vivía en la calle La Paloma y gratuitamente y desinteresadamente ella era la que guisaba. Entonces eso fue lo primero que hicimos. Porque, claro, venían y no tenían dónde comer de momento. Entonces eso fue lo primero. Después de eso, organizé tres talleres de costura. A mí me costó un trabajo horrible. Porque para encontrar las telas tenía que ir hasta las casas de telas de hábitos de la calle de Postas. Y había milicianos que iban con monos del hábito de Jesús, del San Antonio. Y luego, después de eso, hice una guardería para los niños que se quedaban huérfanos o así, que la instalé en la carrera de San Francisco. En el puerto de Alicante nos juntamos allí una cantidad de gente terrible. Yo no sé, más de 20.000 personas posiblemente hubiera. La segunda noche entraron los fascistas y los fascistas querían habernos ametrallado a todos los que estábamos en el puerto. Y, además, el espectáculo que tenías en el puerto era siniestro. Porque, mira, al lado nuestro había un hombre que había sido alcalde de un pueblo, no sé qué, y se quería marchar con sus dos hijas, que eran unas niñas, la mayor tenía 16 años. Y, de repente, estábamos nosotros sentados sobre nuestras maletas, porque no teníamos otro sitio donde estar. Y, de repente, un aullido muy horrible. Te aseguro que en la vida se me olvidará ese aullido. El hombre aquel se había cortado un pancuello con una navaja barbera. Y tenía la cabeza ya casi colgando así. ¡Horrible! Las criaturas, imagínate cómo estaban aquellas criaturas. Fue algo espantoso. Cuando ya llegó el momento de la entrega de las armas, pues ya vimos que todo estaba, pues nada, perdido todo. Y yo tenía una pistola muy pequeña, porque me la habían dado con la autorización de la Dirección de Seguridad, naturalmente, y del gobierno. Pero no la había tenido que usar, afortunadamente la había usado solo para ensayar a ver qué puntería tenía. Pero era una pistola muy bonita, era una pistola Walter 635, que era una monada. Y yo digo, ya a estos tíos no les dejo la pistola mía, yo la tiro al mar. Y entonces, pues fui con mi novia a tirar la pistola al mar. Y cuando volvíamos, vimos un hombre que iba a correr. Y delante de nosotros se tiró al mar y se ahogó. Porque no podíamos hacer nada. Porque estábamos en un sitio que era de una calada muy grande, porque era donde iban los barcos de guerra generalmente. Y fíjate, ahí no te podías tirar así por las buenas a sacar a nadie. Pues ese hombre se ahogó delante de nuestras mismísimas narices. Primero nos llevan al cine. Que yo aseguré, digo, yo no vuelvo al cine de continua en la vida, ya. Nos tuvieron tres días en el cine. Y ahí estuvimos. Y luego ya desde el cine nos sacaron y nos llevaron a la cárcel. Los primeros días no nos daban de comer. Estuvimos sin comer dos días. Y ya el segundo día nos dijeron, levantarnos mañana temprano porque a las seis se va a repartir leche. Estuvimos formadas en el patio de allí, esperando hasta las dos de la tarde y no nos dieron leche ni nos dieron nada. Pues nos llevaron al campo de concentración. Y al campo de concentración eran las afueras de Alicante, en donde hacían los ejercicios espirituales. Eran unos barracones con el techo de zinc, sin servicios, sin camas, sin nada, con el suelo de tierra. Y entonces iban los curas de por allí a visitarnos como si fuéramos copito de nieve o algún bicho así raro. Estas son las putas de los comisarios. Este era el saludo que nos hacían. Y luego después decían, regar esto bien, regar esto bien. Para ver si estas zorras cogen una pulmonía y se mueren todas. Así es como éramos saltadas. Por la iglesia. En el campo de concentración lo que era terrible era que por las noches venían comisiones de los pueblos y según estabas durmiendo te iban pasando una linterna por la cara. Y si alguno de los que iban conocía alguna de las que estaban allí la sacaban y en el puerto de Alicante la liquidaban. O en la playa. Allí yo sabía de una chica que era amiga, su madre era muy conocida de mi madre y yo la conocía también. Era maestra. Eso se lo cargaron en la playa de Alicante. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! breve mar y es natural. Y como es muy sordo, si le van a hablar, suele ir una por otra contestar. Ayer un amigo por su mal le preguntaba y Oliver creía que de su taller le hablaba que tal vez ese ojo, señor Oliver, no entra un parroquiano desde antes de ayer. Me detuvieron en cuanto se enteraron que estaba en el pueblo. Fueron a mi casa a re-registrar y yo pues como tenía, pues fíjate, tenía entonces, tenía 18 años cuando empezó la guerra, 18, 19, 20, 21 años. Y yo había pasado la mitad de la guerra entre Valencia y Madrid. Pues claro, ese tiempo no había pasado por mi casa. Y en cuanto se enteraron que estaba allí, pues fueron a por mí, como estaba mando. Y nada, pues luego ya me detuvieron, me detuvieron en la cárcel preventiva, luego hasta que me hicieron el juicio. Y cuando hicieron el juicio, bueno, a mí y a las tantas gente que hicieron juicio, porque no era yo sola, se cortaba por centenales. Lo que se había dicho que nos iban a quemar en la plaza. Nos cortaron el pelo, pero sí, a todos nos echaron el fero. Luego nos juzgaron, nos juzgaron, nos sentenciaron. A mí me salió 12 años, me quedaron luego del seis un día. Y por eso estuve, no sé, ya no me acuerdo bien lo que estuve, pero en fin, lo que había que estar entonces en la prisión, los tres años o… ya no me acuerdo muy bien de eso. En el suelo, si había una manta, pues si tendría una manta, la mitad para el suelo y la mitad para arroparse. Porque claro, pues allí no había colchones colchones para nadie. Estaba uno en el suelo. Y claro, hay prisiones donde eran prisiones, pero hay sitios donde no eran prisiones, era simplemente una casa, una casa grande y ya está. Y eso lo hacían prisión, pues porque podían, podían poner en la puerta un soldado con un fusil. Digo yo que estaría un soldado con un fusil, claro. Bueno, a mí no… no pudieron hacerme oír misa, al menos que me hubieran hecho mucho daño. No, yo no fui ni no fui a misa. Con todo lo que se decía de Ocaña y todo eso, yo no fui a misa. Vamos, no he ido a misa ni allí ni a ningún sitio. Mi momento y ayer, antes de ayer, cuando ha sido lo que había una cosa que… y vino el cura a decirme que se me daba la comunión. Y lo peor es que no me conociste ya. Por cierto, que ayer lo vi y me llevo así en el brazo. con el quinto, 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 con el quinto regimiento, con el quinto regimiento, tengo que marchar al frente porque quiero entrar en fuego. Tengo que marchar al frente porque quiero entrar en fuego. ¿Y usted cómo ve la España de hoy en día, Flor? Yo ahora ni la veo. Yo ahora estoy aquí metida y no veo más que un poco así de de la luz del día. Cuando vino a la República tenía 11 años y salimos con las banderas republicanas a la Alameda. Pues ya puedo decirte que desde esa manifestación que me llevó mi padre, yo no he dejado de ir a todo lo que había, a las huelgas, a las manifestaciones. He luchado y lucharé mientras pueda, mientras que yo pueda. Estuvimos en el cuartel de la montaña, pasamos, fue largo caballero y nos estuvo saludando y tal. Y allí nos prepararon, nos dieron un mono y nos dieron una manta y nos fuimos a Certedilla. Y estuvimos en Certedilla en el batallón de octubre, que entonces era el batallón de octubre que había allí. Y estuvimos allí pues ocho o quince días. Subimos al alto de los leones, que ellos estaban abajo en el túnel, los fascistas estaban abajo en el túnel. Y nosotros estábamos por arriba para observar si salía alguien, no venían o tal. A mí me cogieron el 28 de agosto, por la tarde. Y me quedé, me quedé allí y allí, prisionera. Yo estaba pensando ¿y ahora qué? Estuve prisionera, los tres años de guerra. Me cogieron y el 21 de septiembre del 39 me juzgaron. Me echaron la pena de muerte. Entonces estuve en el pueblo dos años y pico, casi tres, tres. Bueno, me llevaron a Ocaña porque ya nos mataban en Quintanar. Me comuntaron la pena de muerte. Me dejaron en 20 años de reclusión menor. Entonces nos llevaron aquí, a ventas. Y estuve en ventas. Y nos juzgaron. Y nos echaron ocho años. Y los ocho años los he cumplido cabal. Los cumplimos cabal los ocho años. Que yo creía que después de cumplir los ocho años iban a a coger los años que tenía yo de lo de guerra. Y no, no más que los ocho años. Así que te la cuenta. Tres prisionera. Tres con las penas de muerte. Vamos a poner tres. Tres que me la contaron a los tres años. Y luego estuve casi otros dos años. Así que tres. Y tres seis. Y dos, ocho. Ocho o nueve. Porque no me acuerdo ya cuando entré y cuando salí. Y los ocho años. Así que suma. Dieciséis. Y dos, ocho. Dieciséis. Y dos, ocho. Y dos, ocho. Y dos, ocho. Escucha, mira, estas son de venida, de las que estábamos en Ocaña, todas estas. Este día me conjuntaron la pena de muerte a mí, mira, estábamos con el Padre Lobo, y todas estas éramos las que andábamos de gaveteras, ¿sabes tú lo que son gaveteras? En las que damos el rancho, íbamos de celda en celda, ¿sabes? Y esta es la oficina del Padre Lobo, y todas son, mira, la Caridad Madrid, esta era la enfermera, estas son de Tembleque, de Tembleque del pueblo de... Y aquí está, no está la Antonia, en esta no está la Antonia, no sé si será por aquí, en otras fotos. Mira, otra de las prisiones, esta es de Ocaña. En Ocaña estábamos hasta 14 en una celda, en una celda de una persona. Teníamos un váter y un grifo, nos daban cada 24 horas el agua, cada 24 horas. Y tú piensa, 14 mujeres allí metidas, y en Ocaña era muy desagradable. Muy desagradable porque no oías más que matar a la gente. Oían los tiros desde la prisión, por la mañana, oían los tiros que está el cementerio, está cerca de la prisión, y en el silencio se oían los tiros cuando mataban. Estas son del taller, de los talleres de Segovia, me parece que era. Estas son empresas que estuvieron con nosotros en Cáceres. La primitiva Teno Pizarro, y esta Teresa, esta es la que cuando escribíamos, yo aprendí a escribir en los ladrillos del suelo. Y llegaba esta, y esta tenía que ser maestra o algo así. Y se ponía, antes de P y B se escribe con M, antes que de esto, y todo eso se me quedó, ¿sabes? Mira, esta es otra prisionera, que está en una fotografía conmigo ahí. Esta, esta la cogieron conmigo, que ha muerto hace dos o tres años. Y nos la hicimos esta foto para mandarla a la familia. Y esto es cuando yo era pequeña, y mi hermano, ¿sabes? Mira, que pelea, que pelea, que pelea, que pelea, ¿cómo estamos? Pobrecillo mi hermano. Con lo guapo que era ahí. Y... Aquí tengo yo mi ropita a tender Se seca Uy, todos mis padres Todos por la calle, todo el mundo a la puerta del sol Y todo aquello, uy, aquello viajero Estupendamente que echamos al rey A las narices Pero luego, fíjate, todas las cosas también que nos pasaron Horribles, pero bueno Estuvimos la república ya, que lo pasamos también En el 31 hasta el 36 Que estalló la guerra Pero los días de la república fueron estupendos también Y en mi casa Pues nos pusimos, cayó un obús Del 15 y medio, nos cayó Ahí en la calle Orellana, donde yo nací Cayó un obús Mi padre estaba en el frente Claro, se fue al frente Nosotras que éramos muy jovencillas Y mis hermanas más pequeñas que yo todavía Y mi madre, pues dijimos Aquí tenemos que hacer algo yo Para ayudar aquí en la guerra Y entonces nos Cojimos Nos dejaron nuestras compañeras Una máquina de coser Y una que teníamos nosotras En mi casa Y así estuvimos Pues la guerra Duró tres años Hasta el 39 del 36 Hasta el 39 Pues toda la guerra Cosiendo Estuvimos allí Y no cobrábamos nada Pues luego a mí me hicieron En el batallón alpino Que estaba en el frente Que estaba en el frente de la sierra Claro Pues entonces ahí me hicieron a mí Los compañeros Dicen Bueno, pues a Feliz Si no te importa Te nombramos Madrina de guerra Del batallón alpino Yo dije Bueno Pues nombradme lo que queráis Y entonces tenía la obligación Eso sí De ir todos los domingos A verlos a ellos A charlar con ellos Cuando no estaban en la línea de fuego Unos se quedaban en la línea de fuego Y otros Se quedaban más adelante Para hablar conmigo Y estar conmigo Y todo eso En el puerto Navasterrajo Entonces ya que yo al frente Bueno y me acercan El escorial El escorial También era al frente Todo Hasta llegar a Madrid Alrededor de Madrid Y luego ya era Madrid ya estaba Lo que es el frente Estábamos a todos Los alrededores de Madrid Escubiertos por todos Los fachones Ya con el frente Eso de agrupémonos Todos En la lucha final Y salten los Los pueblos Con valor Por la internacional Es muy largo También Me acuerdo A ver Esto de Chiripa El 39 ya Pues ya he sacado la guerra Y enseguida Fueron a por nosotros A tenernos A mi padre y a mí El primero nos detuvieron El día 3 Y a los pocos días Fueron a por mi madre Y a los pocos días A por mis hermanas Era el matrimonio Y tres hijas Bueno pues tú por delante Y dejaron a mi madre Que estuvo dos años Ya nosotros Estuvimos tres Mi madre Estuvo en ventas En la cárcel de ventas Nada más Sin preguntarla nada Y nosotros Y nosotros Como ya nos juzgaron Y tal Pues entonces ya Estuvimos En la cárcel de Mateo En una comisaría Que cuando nos detuvieron El día 3 de abril El 39 Pues ayer Tienes una comisaría Con mi padre En una celda Y nosotros Nos veíamos Y nos dejaban Que nos juntáramos Y entonces ya Pues hasta que nos juzgaron Y entonces allí ya Pues nos juzgaron Y a los pocos días Nos llevaron A mi padre Al penal de Astorga Y a mí Al penal de Tarragona Pues nada Yo llegué Y lo primero que te dicen Que tienes que levantar la mano Y yo dije Que ni hablar Que tienes que rezar Lo que ellos te digan Y yo nada A todos me negué Y entonces me pasé Todo el tiempo Casi los 3 años En el último piso Con otras muchas Es que también había Como yo Y en aquel piso Estábamos allí Encerradas Que ni bajábamos Al patio Ni nada Como de una zona De castigo Celdas de castigo eran Pues a mí me pasé Yo todo el tiempo En aquellas celdas Que éramos 30, 40 En aquellas celdas Las que había Muchas celdas Y teníamos Una ventanilla así Con una rejita Que se veía el mar El único que veíamos El mar Porque ese penal Está junto al mar ¿Sabes? Era antes un penal Era un convento De las monjas De no sé Ah Oblatas ¿Ves? Ahora me acuerdo Este era el penal De oblatas También Aquellas monjas Se llamaban así Y entonces Era un convento Pero luego le hicieron Un cárcel Y estaban las monjas Allí de mandonas Y todo Me tuve que estar Un año más Después de salir En libertad Allí un año más Se escondía Para que no me viera nadie Porque digo Si no me vuelven A llevar allí A Carabanchela Es que he sido tan lejos Ahí Y allí estuve Escondida Yo fíjate Luego la libertad Esa te ponen Que tienes que ir Cada quince días A presentarte Ah va Que aparecen por aquí Ya cuando Se iban a presentar Uh Cuando salió Una de la cárcel Tengo más Yo conozco Que este Tengo por aquí Todo esto ¿Ves? Bueno pues allí Cuando yo salí Había vendido castañas Y calentita Que cuando conocía Mi marido Entonces primero Fíjate Le gusté tanto Lo que fuera Total que sé Nada Se hizo novio mío Volando Ya le conocí Que acaba de salir También Y entonces ya Pues nada Nos liamos Los dos a la manta La cabeza Otra vez Con el papío Pin pin Sin parar Y al final Nos volven a coger Otra vez Me cogieron con él También Pero me tuvieron Como Dos o tres meses Nada más Pero me tuvieron Metida En la dirección De seguridad En la puerta Del soco Allí daban Cada ton A mi marido La acribillaban A palos Me la arrastraban Delante de mi celda Por la verja De mi celda Para que yo viera Como la arrastraban Y sangrando Y todos los palos Que le metían Ahí está yo Cuando era jovencita Mira Ahí está Manolita Ahí Ahí No sé si es esta No la veo bien Muy crías Si te fijas en la cara Claro que yo tampoco Esa es Manolita Y yo estoy aquí Yo y mis hermanas Estas compañeras de juventudes Bueno y algunos críos pequeñitos Pues esa es Manolita Muy jovencita Porque ahí ya fíjate Ahí tenía 80 y no sé qué años Uy esa la pasaron No también unas cosas más Pero todavía Que a mí A la pobre La trataron como a un perro En la cárcel se pasó 20 años Pobrecita ya en su casa Yo creo que hace 4 años Ya quemó Tupris ¿No? Sí Y me dijo Esto que tú estás diciendo Esto es lo que estamos haciendo nosotros Luchar por un mundo sin hambre Un mundo sin guerras Un mundo Más vivir para los demás Más solidario Más vivir para los demás No para uno solo Digo Digo Ese es mi lema Digo Pues eso es lo que estamos haciendo en las MAU Digo ¿Y qué hay que hacer para entrar ahí? Dice Pues apuntarte Digo ¿Y tú me puedes apuntar? Dice Sí Digo Pues apúntame Vino al día siguiente Y te concha Ya eres de las MAU Pues ya soy de las MAU Que ya empecé a pegar para esquines Cuando estalló la guerra Pues yo fui a donde me correspondía estar Y yo me hicieron responsable De la sección de jerseys Y allí organicé 100 mujeres Que nos hacíamos 50 jerseys diarios Más luego había la sección de camisas La sección de calzoncillos La de pantalones Pues todo para los milicianos Todo para el frente Pasamontañas Todo En los tres años de guerra Fue muy duro Madrid He estado en casa En el Santísima Trinidad Siento un ruido grande 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 Y me asomo a la calle Miro para arriba Y veo una nube De aviones negros Negros Y digo Madre, madre Salte para acá Que vienen muchos Y vámonos al refugio Vámonos al refugio La cogí a mi madre de la mano Y nos fuimos al refugio Que estaba en la boca del metro De Chambé En la iglesia Abajo Que había gente Que se había llevado colchones Gente que se había hecho allí Se había llevado hornillos Carbón Y allí cocinaba Y allí todo Y allí Hacía Ya cuando se pasó aquello Pues ya no vinimos a mi casa Pero pasé un susto miedo Y pasé mucho miedo Cuando yo entré en la cárcel El 4 de agosto del año 39 Era para Que éramos 12.000 mujeres Allí Que a mí me llevaron A la cuarta derecha Y me cogieron dos hermanas Las hermanas de Diego Que eran vecinas mías de allí De Chamberí Irene y Maruja de Diego De concha Tú te vienes conmigo Pero yo iba inconsciente ¿Por qué? Porque Me habían dado tantas palizas Me habían dado tantas palizas Porque ahí me cogieron En una reunión clandestina Y ahí ya Ya nos llevaron allí Y esa noche Que yo iba inconsciente De las palizas que me habían dado Esa noche Pues me Fue cuando sacaron a las chicas Cuando me recuperé Fui recobrando el habla Vamos al conocimiento Me dice Marillones de Diego Han sacado a las chicas Te voy a decir que yo estoy en el mundo Es porque la solidaridad que hubo Y la comprensión Y el cariño Que todas las presas nos teníamos Porque yo mi madre Como te digo La echaron de la casa Vivía en los soportales La plaza Toros Mi hermano Pepe estaba en la cárcel Mi hermano Luis estaba en la cárcel Y estábamos los tres hijos Que tenía mi madre en la cárcel Y mi madre Tenía que estar pidiendo limosna Para comer ella Que yo fue muy duro Y muy malo Y yo Me cogieron Por familias Hacían los grupos Unas cuantas De seis, siete, ocho De que tenían paquetes Y había una que no tenía paquetes Y a mí me cogieron Y a mí me daban Lo mejor de los paquetes Era para conchas Y estoy aquí Porque ellas Me ayudaron A salir adelante Si no, no Digo pues soy concha carretero Que me han dicho que me presentara Y vengo a presentarme Total Por zazas Y hasta el suelo Fue la primera Ya me bajaron a los sótanos Me desnudaron completamente Con mucho frío Con mucho frío Empecé a hacer gimnasio Y moverme Y dijeron ¿Qué tiene frío? Digo pues un poco Pues no te preocupes que va a entrar el calor Me arregaron cuatro veces Y luego ya a medianoche Y luego ya a medianoche No puedo precisar Si a las doce 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 No lo puedo precisar Y dice Vámonos que tienes que hablar No has hablado Pero tienes que hablar A ver si ahora a donde vamos Habla Entonces yo veo que tiran Manuel Becerra arriba Pasamos venta ¿Dónde van? ¿Dónde vamos? Ya veo que cogen La calle Por la carretera al este Llegamos allí Con una linterna Nos bajan Todo desnuda completamente Dice ¿Ves todos esos agujeros que hay ahí? Digo Sí Dice Son todos camaradas que han caído Dice Yo el otro más El tuyo Digo Bueno Pobrecilla mi madre Qué disgusto se va a llevar Porque yo ya lo que estaba deseando De terminar con todo Deseando de terminar con todo Cuando ya me llevan a la Me tienen un rato Tampoco puedo precisar El tiempo que estuve Porque a mí Se me puso una cosa aquí Que no veía más que a mi madre No veía más que a mi madre Y ya pues Al rato Dice No Si no has hablado Tienes que hablar Y me llevaron a la galería De penadas a muerte Ahí estuve un poco tiempo Unos días Luego me subieron a la galería de castigo La galería de castigo Era una torre así Y otra por aquí Y entre medias Estaban las celdas de castigo Por ahí no podía pasar nada más Que la monja los serafine La alemana Que entraba a rezarme el rosario Todas las noches Joven guardia Joven guardia Joven guardia Joven guardia El burgueso y saciable Y cruel Y cruel Joven guardia Joven guardia No le des pan y cuartel Pan y cuartel En la lucha final Que comienza En la revancha De los que hacían pan Y en la revolución Y en la revolución Que están más Ya los esclavos El triunfo alcanzarán Joven guardia Joven guardia Eso es lo que yo no quisiera conocer Otra dictadura Como la que hemos vivido No Además las dictaduras No me van Yo espero ver A la tercera república Y lucho por ella Y lucho Porque es el bienestar Del trabajado La España hasta la veo de pena De pena porque veo Que la gente Se ha acomodado Que es la pena que me da La gente se ha acomodado La gente Nunca hemos tenido un tresillo Ahora lo tenemos Y qué valor le dan Pues eso no es nada Hay la libertad Que puedas tener Y el bienestar Vale más que un tresillo Y que un frigorífico La gente hoy tiene De todo lo que no teníamos Porque no teníamos ni agua Ni agua Y hoy lo tenemos Y la gente se ha acomodado Y no se preocupa De que hay mucho que hacer todavía Que hay mucho que hacer todavía Y yo soy de la opinión Y se lo digo a la juventud Cuando doy a hacer una charla Que tienen mucho trabajo Que el camino es muy largo Pero que tienen Que al final Lo conseguirán A nosotros no nos dejaron conseguirlo Si no hubieran dejado Que no hubieran trafranco Hubiéramos conseguido Pero Como trafranco Nos cortó De raíz Pero La juventud de hoy Tiene un campo Muy bonito Porque tiene Para luchar con libertad Lo que nosotros no No teníamos ni libertad He sido la única chica En el barrio Que montaba en bicicleta La única Que jugaba el fútbol En aquella época Estalló la guerra Yo, claro Puse lo que pude Había estado en un taller Cinco años Trabajando Desastra Y En un sitio Que era Asilo de ciegos Pusieron unos talleres Para hacerle Los uniformes A la 49 Brigada Mixta Que se formó En el Pacífico En nuestro barrio O sea El círculo Lo formaba Y Me puse a trabajar En las casas Se dejaba Dos hombres Cada día De guardia Iban turnándose Y cuando empezaban A oír Obuses O bien Que venían Los Que les llamábamos Las pavas A tres Trimotores Que venían de madrugada Que bombardearon A tocha Los dos Que se quedaban De guardia Llamaban A los címeres Desde abajo Que bajáramos Porque Las bombas Era lo mismo Caían Y Caían Hasta El piso De abajo Pero los obuses No Los obuses Iban así Daban en los pisos altos Y luego Cuando todos los hombres Iban al frente Una quinta Otra quinta Otra quinta Y se quedaba Madrid Sin transporte En el metro Y en el tranvía Y Las juventudes socialistas Unificadas Que se habían unido En febrero De aquel año Antes de la guerra Claro Pues Pidieron voluntarias Para cobradoras De tranvías Yo fui voluntaria Estuve ocho meses Cobrando tranvías Cobrando en tranvías Esa era la mayor acusación Que yo tuve Luego No 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 ¡Gracias! Yo cuando acabó la guerra y yo bajé a mi casa, yo creí que me moría de pena de ver lo que nos había ocurrido. A mí mis declaraciones fueron terribles. Me llamaron de puta para arriba todo lo que querían. Y me sacaron a fusilar y al llegar a la escalera ya bajábamos, les llevaban con los fusiles y dijo a este Abelardo ¡Venga a subir para arriba que a esta puta roja la matamos y no dice nada! Me subieron. A los dos días me metieron a la sala de torturas. Yo que mire aquella pared, toda de manchas verdosas, de sangre, yo no podía tenerme de miedo. Era una sala rectangular pero muy grande. Con todo el mobiliario era una mesa, un vergajo y una correa y una silla. No había más. Los llevaron en vagones de ganado. Acababan de bajar el ganado y no los limpiaron. Allí iban todas las mujeres. Iban dos niños muriéndose. Porque en ventas se declaró un ataque de disentería entre los niños. Los hijos de las reclusas. Que hasta los cuatro años tenían que estar allí. Y no tenían derecho a comida, porque no eran presos oficiales. Pero todo el mundo que tenía paquete de la calle les daba comida a los chicos, claro. Pero viene una epidemia. Yo he visto hasta cuatro ataúdes blancos en el locutorio. Puestos de cuatro niños muertos. Morían los chicos. Me he paseado por el pasillo de mi casa. Llorando y llorando y llorando recordando. Y en medio tuve que ponerme a hacer poemas. Para desahogarme. Para mí la poesía es todo. Todos mis libros tienen a lo mejor un poema moroso o cualquier cosa. Pero siempre tienen algo que habla de mi vida. A Virtudes González y a Julia Conesa. Que estaban también por medio mío. Las vi sacar a fusilar. Y parece que estoy viendo la cara de Virtudes. Que yo estaba, como eran las celdas contiguas. Yo estaba aquí entre las dos celdas. Y se encaró conmigo. Se podía haber encarado con cualquiera. Y me dijo. Y no me dijo. Amo, no me dijo. Dijo a todas. Dice, por favor, decid a mi madre que soy inocente. Yo creía que me moría. A esta mujer, a última hora, temblaba mucho. La vistieron. La vistieron con un traje de chaqueta negro que no se me olvidará en mi vida. Y yo creo que de eso tuvo que salir este poema. Que te voy a leer. A trece flores caídas. En memoria de las trece muchachas fusiladas en una madrugada de 1939. Trece flores de trece limoneros hacia el valle que seca los erigales. Trece limpas de trece manantiales que le ceden su canto a los gilgueros. Trece sueños fragantes de romeros que se crecen ante los peñescales. Trece voces que liban los riscales para que tengan paso los veneros. Trece estrellas que rompen las cadenas que les impiden alcanzar su cielo. Y se desprenden de sombrías adenas. Trece ideas con un solo desvelo. Trece arpegios vencidos. Trece penas. Trece flores tronchadas en el suelo. Yo tengo mucho miedo de morirme con el Pepe arriba. Me da una cosa y será posible que yo acabe rabiando y bataleando. Pero reconozco que es una votación y que todo lo que te digo es alternancia. Y nada más. Alterna un gobierno, otro, otro, otro. Y así va pasando la vida. Para mí la Segunda República es lo más grande que ha tenido España. En el 36, en las vacaciones del 36 del verano, nos vinimos al pueblo. Cuando terminó el curso, pues hala, nos vinimos al pueblo. Pero llegó la guerra. Y al llegar la guerra se trascoja todo. Todo. Los hombres y los jóvenes porque se tienen que ir al frente. Y las jóvenes, las mujeres, porque quedábamos allí, teníamos que hacer algo y organizarnos para ayudar a la situación que había. Se presentaba una situación muy dura, muy difícil, y teníamos que hacer algo. Y entonces, ahí nos orientaron para que montáramos la juventud socialista unificada. J-S-U. Primeramente, ¿qué tenía que hacer la juventud? Antes que nada, y sobre todo, alfabetizar. Nos dijeron, aquí son campesinos, la mayoría de la gente campesina, campesina. Y nos dijeron, tienen que estar muy en contacto con el hospital, para a lo mejor hacer vendas, ropa para niños a lo mejor, a colaborar, 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 perfecto. Y así, y montamos un taller en el pueblo, para abastecer al hospital. Como me vio terca, aunque era tan joven, me vio muy terca, dijo, a esta no hay más que darle, que le peguen un poco, y a ver si pegándole habla. Me llevaron a una habitación, y empezaron a interrogarme igual. Me pegaron, me pegaban en la cara, me pegaban con los bergajos por acá, y con las esposas puestas. Y no delaté a nadie, a nadie. Y se cansaron. Como no hablé, dijo, sí, pues a la cárcel la mando, pues mándeme. Y me mandaron a la cárcel. Esa misma tarde, me subieron a la cárcel. La cárcel estaba en el castillo, en el abalto de Cuenca, pues allí me llevaron, y allí ingresé, y de allí ya no salí, nunca. No salí hasta después. Oh, oh, oh. De allí luego ya otra cosa, otra cosa, un sitio, otro sitio. Mira, las cárceles, ninguna son buenas. Ninguna, ninguna. Todo ese tiempo, desde que ingresé yo, en Cuenca, porque yo estaba en Cuenca, cuando me detuvieron, en Cuenca. Desde que ingresé allí, en Cuenca, hasta que luego salí, en el 46 de Ventas, la cadena de cárceles y de situaciones fue tremenda. Tremenda. La peor de todas, la de Euclés, ¿eh? Allí ya, porque es que la muerte es la que estaba por medio. La muerte, la muerte. Te sienta muy mal el que te peguen, y el que te insulten, y el que te falten, te sienta muy mal. Pero no es lo mismo al llegar ya a la muerte, eso ya. Y la muerte llegó, pero en Euclés, en Euclés, era una dureza tremenda la actitud que tenía el franquismo con los detenidos. Había, semanalmente, por lo menos, tres veces, sacaban gente a fusilar. A la semana. Lo menos, tres sacas grandes, porque igual podían ir quince, que siete, que veinte, que treinta, a fusilar. Y desde una ventana interna nuestra, que daba al interior del patio del convento, salían los presos que iban a fusilar ese día, por la mañana. Fusilaban siempre a las seis, seis y media de la mañana, era el fusilamiento. Siempre, siempre, no hubo ni un solo día que salieran los presos que no salieran gritando, gritando. Compañeros, no os preocupéis, vamos a la muerte, pero vamos por una causa justa. Seguid vosotros en la lucha igual que nosotros. Así salían diciendo los que iban al paredón. Fue muy dura, aquella cárcel, fue durísima, muy dura, muy dura, muy dura. En la calle, tan perseguidas como nosotros, igual, 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 igual. A mi madre, muchas noches, a las nueve de la noche, que en un pueblo ya eso, el invierno es muy tarde, la llamaban, a la falange. La llamaban, y fuera falange iba, bueno, ¿y qué queréis? No, solo para decirte que ni tus hijos ni tu marido van a salir nunca de la cárcel. Date cuenta. El día del fusilamiento de mi padre fue una de las tardes más duras para mí en el sentido de cómo se hizo. Porque no se atrevieron a decirme que habían fusilado a mi padre. Pero claro, una que salió a comunicar antes que yo, pues sí se lo dijeron porque se conocían, y cuando llego al pabelloño de la comunicación me encuentro a todo el pabellón formado, yo que me doy cuenta y digo, ay madre, han matado a mi padre. En abril del 46 salí de ventas. Pero la cárcel, la calle era tan cárcel para nosotros como la cárcel. Igual, a veces, si quieres un poco más dura, porque en la cárcel no te daban comida muy mala, pero algo comías. Pero es que en la calle, como no andaras un poco avispada, es que ni eso tenías, ¿eh? La gente perseguida ni eso tenía. Y fue cuando me fui. En el 55, a Chile. Eso. Allí montamos un colegio. Hasta la llegada de Pinochet que tuve que salir corriendo otra vez. con la llegada de Pinochet allí, porque nosotros allí no ocultamos quién éramos. Y yo, contra Franco, hablé por la radio, por la prensa, por todas partes, contando lo que pasaba en España. Ha sido una vida muy dura la que he tenido, es verdad. Pero no me pesa, porque gracias a eso soy como soy. Yo he llegado a los 90 años con toda mi fortaleza. Por mí, no dejaré de hacer todo lo que pueda por tenerla. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé cuándo, no lo sé, pero creo que sí. Que habrá una tercera república. Cuando mi padre se va al frente para que mi madre fuera a las reuniones conmigo, que no fuera sola, yo fui allí, luego ya fui al partido, ya estuve trabajando en partido, y luego fui secretaria de agitación y propaganda en el sector sur del partido. A poco, al poco tiempo, yo no sé cuándo fue, poco tiempo era, porque luego ya enseguida terminó, vamos, fue la junta de casados y eso, y ya se terminó aquello. y ya entonces, pues yo tuve que, claro, estar en la clandestinidad por eso. Yo sigo militando en el partido. Yo, ya hasta que me muera. Y en el año 45 me volvieron a detener, ya me llevaron, porque la primera vez me llevaron a Jorge Juan 65, después a la calle Fomento 9, la segunda vez esta, con mi madre, y luego estuve 45 días en gobernación en el año 45 ya. Y luego después he estado María Esbece detenida la última vez cuando mataron a Grima, que ya me se borrían mayores y me llevaron hasta que le mataran, que me llevaron dos días. Estuve en gobernación dos días solamente. Estuve también un mes y medio. Estuve tanto tiempo en gobernación como en la cárcel. Estas son yo con mis hijos para mandársela a su padre. Esta ha muerto, esta también, esta soy yo y esta vive. Y esta estuvo en la cárcel más de 20 años, Manolita del Arco. Y esta es Montoya, esta vino de Francia. Entonces cuando fuimos a ver a este, ¿cómo se llama? anuncio de su santidad para pedirle la amnistía, para que pidieran la amnistía. Mira Dolores, con mi nieto. en los campanilleros, en los campanilleros, en los campanilleros, cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta, calones de balacadera, del mod de su bi, del mod de su bi, del mod de su bi, y en lo alto tiene cinco rosas, que son más hermosas que es la flor de li. A mí me pidió con 14 años, hijo. Yo no quiero acordarme, porque me dejaron sola con seis hermanos. Mataron a mi madre, mataron a un hermano. A los otros dejó por ahí el pueblo y todavía no apareció. De modo yo soy sola del movimiento. Pero hay que pasar algo para adelante. No hay que tomar la sultana. Para adelante. Aquí mataron mucha gente. Un pueblo de Tricades mataron a 60 personas. Mi hermano, mi hermano lo mataron el día 22 y a mi madre el 23. Siete hermanos, seis y yo siete, solitos. Mi padre se había ido por ahí, hombre, tuvo que huir porque lo mataron también. Si me hubiera decir que el padre de cada kilo lo mataron, lo que es que no, se fue. Y hizo bien. Ha pasado mucho. Muy malamente, porque el día que almorzábamos no comíamos más la noche. Y el día que se comía por la noche ya se comía por la mañana. Porque no teníamos de dónde ni cómo. Yo en el campo todos los días, todos los días, todos los días, trabajando de albazo, a hacer garajaba, a hacer garpeja, a coja aceituna, de todas partes. Onde quería que me van a avisar de aquí, ¿por qué tenía que dar de comer a mis hermanos? Pero yo he pasado mucho. Eso no se lo decidió yo ni a los perros. Yo no. Nosotros no podemos remediar que dejamos de izquierda porque es que lo traen muy las más a la sangre. Somos de izquierda y no podemos remediar. Yo siempre he simpatizado con mi naturaleza, con Zenete, que era el que mi padre luchó por él. Y mientras que mi padre vi yo, que era ese que estáis, era oficierado allí. Mi padre era un hombre muy trabajado y por lo trabajado que era, pues claro, los patronos lo querían. Hasta vino la guerra. El 18 de julio. El 18 de julio, pues sería eso de las 5 de la tarde, pues vimos que un batallón de soldados que salió de un cuartel que había en el parque, en la que es Andima y el parque y entonces pues están poniendo el toque de queda. Y ya todo el mundo asustado metió en su casa. Pero al ratito mi padre que estaba trabajando, viene mi padre y dice mi madre, oh, pepa, mi madre, tú sabes lo que pasa? Y dice, que dice que tengo uefasismo en España. Pero mi padre de Elvego estuvo allí en casa porque como no tenía armas que iba a ser el hombre. Si no tenían armas ellos no tenían. Y el pueblo no decidió a decir vamos a los cuarteles. Creo que tenía que haber hecho. Mi padre por nada que lo vio que venía de su trabajo y lo vio un comisario, jefe de la policía que vio un poco más arriba que nosotros. Clemente, guárdate un poco y no venga tan tranquilo por la calle. dice, dice, ¿y yo por qué me iba a guardar? Dice, porque están afusilando muchas personas. Pero hacía noche se presentó en casa dos franjitas. Entonces dice, mira, nosotros vinimos por ti. Mi padre, bueno, ¿y qué quiere usted? que venga con nosotros. Y mi padre, bueno, pero tendré que ir vestido, no desnudo. Pues yo estoy desnudo, usted no me ve que yo estoy desnudo. Entonces, está que en eso, dice mi padre, bueno, ya estoy yo, ya me puedo yo ir, aunque sea con los pantalones puestos. Y ya, dice. Y entonces cogió y dice, expulsé a don Arturo. Don Arturo, dispara usted. Dice. Y entonces el otro, don Arturo, sacó la pistola, con un púsel y iba a disparar porque eso era en la puerta, o sea, como aquí, en la macetilla, ¿no? Y como si fuera aquí, adentro. Entonces yo estaba dormiendo. Entonces yo me desperté. Y esto que es, ¿qué pasa aquí? Y entonces seguían disparando y el esclavo me casó un tiro y me entró por aquí abajo. La bala. Y entonces después de eso, pues, mi padre se quedó allí el hombre. Y ya, mi madre, le digo yo, porque aquí tengo una cicatriz y aquí otra. Mamá, yo estoy herida porque a mí no me dolía nada ni nada, sino que me salía de aquí mucha sangre. Mamá, yo estoy herida y me vi aquí que me chorreaba también. Mi madre, ¿a dónde? Digo, aquí. Y mi madre me cogió a mí y bajamos escalera abajo. Dice, pues, yo me llevo a mi madre al hospital. Me quedé allí en el hospital. Ya se lo llevaron y en la esquina de la Plaza Flagela. Y la plaza de la calle Herculea, en la misma esquina donde estaba la Facultad de Medicina. Entonces, allí le dieron cuatro disparos de fusil. Y entonces, mi madre, que ya venía de huerta, de llevarme a mí, de haberme dejado en el hospital hospitalizada, dice, mi madre, yo voy a ver lo que están haciendo y a ver esos disparos que he sentido por la calle. ¿Qué? Y dice, mi madre, que se acercó y entonces, estaban viendo que estaban cantando carazón y pistoteándolo y por encima de ahí, saltando. Y dice, mi madre, ¿qué estáis haciendo con mi marido? Hay que ver. Dejalo quieto, hombre. La misma da, quizá. Dice, usted se va, señora. Y entonces, se cogió otro franjito, de mucho, porque dice, mi madre, que había muchísimo. Y entonces, la llevó a la comisaría. La verdad que la tengo ahí. No me la pudieron sacar porque tenía el pulmón sano. Ahora saben, señor, usted la radiografía. La verdad la tengo ahí, aquí en el pulmón derecho. Así en contarlo, no lo... pero yo pasé seis meses en el hospital. Si me muero, si me vivo. Si no... Entonces, pues, otra cosa, que claro, como era plena guerra, pues nada más que acudía a los italianos y a los moros para llevarlo al frente, para curarlo, para llevarlo al frente. Y es claro, a mí nunca había tiempo para operarme hasta que ya un médico hablé yo a él. Mientras que yo soy muy joven, yo soy una niña, tengo 17 años, no me quiero morir. El hombre dio lástima y me metió en el mundo, pero... que ni era... era neurólogo, no era médico, era siluano, pero no era médico de pulmón ni nada. Claro, el hombre me abrió por ahí, por la espalda, el hombre vio que yo tenía pulmón sano y no le quiso tocar y me lo había dejado ahí. Regular, yo pensé que estoy mala y no tenía lo que tengo. El calor, el calor, las temperaturas son muy malas para mí porque como tiene un nariz de metal y los metales se dilatan al calor o se contrae a frío, pues claro, todas esas son molestias que yo tengo y algunas veces y veces me encuentro enferma y no sé lo que tengo y yo se lo saco a eso porque eso me lo dio a mí un médico. Mirá como este pulmón está, que no tengo nada y este está sano, lo ve, no tiene nada, no va a que las balas, por eso no me las sacaron y mirálo, por aquí me entré, lo ve, me levantó la pleura y se me se metió en el pulmón que lo que me han dicho a mí siempre los especialistas que me han visto porque el último que me vi a mí fue en Madrid y me dijeron hombre, mire usted duerme bien, sí, usted vive su vida bien, sí, pues entonces vive la gallinita con sus bepitas, usted no se toque, que el pulmón está bien. ¡Ay, qué bien me ha sacado! ¡Ay, qué bien me ha sacado los pelos ahí, ¡qué bien! A ver, ¡uh, qué bien! Y lo que parece que una vieja es todavía que es lo que soy, yo, ¡uy, fíjate! Pero bueno, ha quedado muy bien, oye, como ha quedado bien, ha quedado estupendo, pero que como soy una vieja ya de 93 años, pues oye, y luego yo me parece que no tengo esa edad, fíjate, ¿qué pasa? ¿que ya no estás ahí dándole? ¡Uy, hijo, qué guapa me ha sacado! ¡Para lo fea que estoy! ¡Cástica! ¿También quiere más preguntas? ¿También quiere más preguntas? ¡Qué guapa me ha sacado! ¡Qué guapa me ha sacado! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¿De qué es donde bebe la vieja que sos? Bueno, ojalá te salga bien ¡Gracias!